Doh, 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 doh... Eso está saliendo en televisión, necesitamos que la gente como que estuviera cantando... Perfecto, ¡que viva Bogotá! ¡Muchas gracias! ¡Y con esto nos vamos! ¡No, de verdad! ¡Chao! Después vienen los más raros, los hispanos, los maestros. ¡Un aplauso! Y después, el más raro, Lissandro Mesa. ¡Un aplauso para la nueva generación! ¡Dios mío! ¡Tanto sex appeal! ¡Muchas gracias, mi gente! ¡El mesías del trópico! ¡Muchas gracias, Bogotá! ¡La solución de la montaña! ¡Los queremos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Bogotá! ¡Muchas gracias, Bogotá! ¡Muchas gracias, Bogotá! ¡Suscríbete al canal! La mano para arriba 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 ¡Date, dame! ¡Date!